Estar siempre fashion es saber dar pasos firmes y seguros, especialmente cuando nuestros pies van calzados de diseño colombiano. Por eso está con nosotros Ana Restrepo de Lola Relola. Bienvenida. Gracias Beatriz por invitarme. Encantada especialmente de ver este trabajo, este diseño tan rico en tendencias, esta propuesta tan diferente. Ay Beatriz, pues a ver, la verdad es que nos inspiramos muchísimo en lo que tú dijiste, en que las mujeres den pasos firmes y se empoderen. Sí, digamos que uno de nuestros íconos son las botas, porque yo considero que una mujer de botas es una mujer empoderada, ágil, flexible, que puede tomar decisiones y dar pasos firmes. Me encanta eso, además con actitud, una mujer que se pone botas con un maxi vestido como estás tú hoy, es una mujer que digamos ya transitó por un recorrido del estilo personal largo y seguro. Total, de eso se trata. Claro que sí. ¿Cómo es la mujer Lola Relola que la vemos aquí que puede usar botas texanas, pero también botas con taches o también puede usar flats o calzado plano? Bueno, yo te voy a contar. Lola Relola se trata de mucha versatilidad y de muchos cambios, porque es para una mujer que tiene muchísimos roles. Entonces, es una mujer mamá, es una mujer independiente, es una mujer empleada, es una mujer que le gusta hacer ejercicio. Entonces, tiene múltiples roles y en todos sus roles le gusta estar bien y segura y en todos les gusta sentirse súper bonita. Nos inspiramos un poquito, como te cuento un poquito de tendencias de este 2020. Bueno, entonces, las botas y los botines siempre van a estar muy vanguardistas, son algo muy de moda. En el 2020 vienen unas tendencias muy minimalistas para las botas de colores beige, negro, el marrón empieza a tomar un papel protagónico en esta tendencia 2020. Vienen los diseños victorianos, que son botas con tacones, perdón, con cordones, como son las cambas que están aquí y están aquí, son botas de cordones. Entonces, vienen suelas cuadradas y tacones gruesos que ayudan a dar pasos firmes y digamos que en ese diseño tenemos nuestras sandalias kia y nuestras sandalias tira, que son de punta cuadrada. Viene un toque súper femenino, dejamos mucho la moda andrógena y la moda masculina para entrar en una moda muy femenina. Entonces, los zapatos Mary Jane empiezan a tomar cierto protagonismo, que es una punta, pues es puntuda y es con corredita y es con una suela como muy delicada. Para eso proponemos nuestros mulés Emma, que vienen cueros. El animal print no pasa, entonces viene súper fuerte. Viene súper fuerte, por ejemplo, el leopardo, culebra en todos los colores, viene muchísimo el cocodrilo, es impresionante que entra en textura cocodrilo. Ana, una pregunta, cuando yo veo estas piezas, seguramente estoy en la casa, estoy con un antojo y empiezo a imaginármelo, ¿con qué lo puedo usar? ¿Qué les podemos decir a las mujeres que nos están viendo cómo podrían usar estas piezas? A mí me fascinan los vestidos, pero son piezas muy versátiles. O sea, yo siempre estoy de vestidos y botas, pero es que yo me creo el gato con botas. Pero vos puedes usar unos jeans, unos mom fit, por ejemplo, con unas botas y eso se ve súper lindo. Puedes usar unos slim fit con unas botas y esto estiliza porque el botín, perdón, el jean es ajustado y esto le genera volumen. Entonces hace que no parezcas un cono, sino que te veas muy reloj de arena. Te lo puedes poner con unos shorts, te los puedes poner con una falda. O sea, son zapatos demasiado versátiles. Ana, yo quisiera finalizar con estas dos propuestas porque me encanta no solo ver que es una propuesta de diseño colombiano 100% cuero, sino que también son muy cómodos. Las mujeres siempre le estamos pidiendo al calzado ese atributo de la comodidad. De acuerdo. Muchas gracias por la compañía. A ti. Que estés muy bien, mil gracias. Si ustedes se están preguntando en casa cómo los combino, cómo lo logro hacer, ustedes pueden dejar que estos mules o destalonados sean los protagonistas del atuendo por su estampado o pueden dejar que este tipo de sandalias exquisitas con este anudado delantero se conviertan también en la protagonista, con la ventaja de que ambos les van a combinar con todas sus prendas. De eso se trata estar siempre fashion, dar pasos firmes y seguros y ser muy versátiles. Hasta pronto. Chau.